Quiero vivir en la ciudad liberada Con buen amor explotando la gran plaza No necesito querer ser de nada La música es un lenguaje inmenso La cuestión de la lucha, vamos a seguir adelante con esto Con nuestra independencia, nuestra consigna es La calle no es un lugar para vivir, es nuestra mejor bandera Si la policía no lo trata muy decentemente Si los camioneros no lo llevan hasta donde van Siendo hija de una casa